Con un Eduardo Vasconcelos pintoresco, ya que la afición se hizo presente en las gradas, Guerreros de Oaxaca aprovechó la localía para imponerse a unos tigres de Quintana Roo. La tribu limpió al visitante, ya que ganaron los tres partidos, el domingo, y ya con la serie asegurada, los zapotecas se dieron tiempo para delitar al público con otra victoria. Los felinos se pusieron arriba en la pizarra en la primera entrada, frente al abridor Marlon Arias con cuadragular de Carlos Valencia, por todo el jardín izquierdo colocando la pizarra a tres carreras por cero, pero los de Oaxaca reaccionaron de inmediato para empatar en la primera entrada de la baja, en la cuarta entrada se notaría una más para ponerse adelante en el tablero. Finalmente Juneschi impulsaría dos carreras para un marcador final de seis carreras a cuatro, los dirigidos por el Che viajarán a Veracruz para enfrentar a los Rojos del Águila. Con imágenes de Stack Juárez, para MBM Deportes, Jair Toledo.